Queremos que este partido nos sirva como una buena prueba más que exigente para saber cómo estamos parados y cómo podemos enfrentar equipos potentes y lógicamente con la atención de un clásico. Así que estamos bien y esperamos en las primeras fechas del torneo, en la continuación lógicamente, de obtener los mismos resultados que obtuvimos en las últimas seis fechas. Este es un partido que prácticamente es oficial por el contexto que tiene y en ese sentido nos da muchas posibilidades de análisis en función de preparar el mejor equipo para la primera fecha con San Lorenzo. Creo que tanto nosotros como Talleres tenemos una idea bastante marcada de lo que pretendemos y sobre todo me parece que va a ser un buen partido de fútbol, más allá de la rispidez y los roces que se dan lógicamente en un clásico, porque bueno, uno va y deja todo, pero creo que tenemos potencial como para protagonizar un gran partido. Tiene una idea semejante a la nuestra, más allá de que esté transitando su inicio él como entrenador en Belgrano, pero con otro tipo de consideraciones. Yo por lo menos me asemejo más a esa forma de ver el fútbol y celebro eso. Es amistoso, pero sabemos que tenemos que jugar con la vida, porque esos partidos tienen que ganar por la gente, por el club, por nosotros mismos y para arrancar un año bueno, porque tenemos un partido contra Olimpo para arrancarlo de la mejor manera. Es una prueba para ver cómo estamos y también para darle chance al técnico para que pueda elegir. Así que, bueno, al que le toque seguramente va a tratar de hacerlo como un partido oficial y bueno, queremos ganar.